Aunque de los fracos donde mil años es desnido, no volverás a cantar de los que aquí cayeron Y no deslindirás la hora en que caíste, aunque miles de voces crucen en este silencio La lluvia enfadará las piedras de la planta, pero no apagará Vuestros nombres de fuego, mil noches caerán Confusará oscuras sin destruir el día Que esperan muertos, muertos, el día que esperamos A lo largo del mundo, tantos hombres del día Final del sufrimiento Aunque de los fracos todos creen Mil años de este siglo No borrarán la sangre De los que aquí cayeron Mil años de este siglo No borrarán la sangre De los que aquí cayeron No borrarán la sangre De los que aquí cayeron No borrarán la sangre Mil años de este siglo